Perdí lo que estaba haciendo. ¡Hola! Es sin cuadernos hoy. No, 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 ¿por qué? ¿Qué tenés acá? No, algunas recetitas, pero no, pará. Estaba pensaba hacer polenta con una salsita, pero le quiero... ¿Salsita hiciste? Ayer, sí, ya sé, pero agarré esto. Pan razón, no tengo harina. ¿Y esto? Tengo queso. Se me rompieron. Lo rompiste, yo te vi. En la desesperación de agarrar cosas. Que no agarraste tanto al final. Bueno, agarré lo que pude, Germán. Tengo brazos cortos, cerraste rápido, te querías ir a dormir la siesta, yo no sé. Puedes hacer unos vegetales asados, ¿no? Marinados. Ok. Usados al horno, en formas lindas para poner arriba de la polenta. Ok. Pienso, no sé con qué marinarlos porque tampoco es que tengo tanto. Podés hacer la polenta, bastante espesa. Sí. La estirás en una placa. Sí. Cuando está fría, la cortás, le pones aceite, alguna hierba y lo haces en la plancha de hierro, la que tiene las rayas. Bien. Platazo. Pará, escúchame, ¿cómo me conviene cortar los vegetales? Y no muy grandes, porque si eso va a ser así, cortarlos como en unos tamaños medio así. De repente son unos cositos así, ¿no? Sí. Entonces tenés un cuadrado ahí de este tamaño y ponés todos los vegetales ahí arriba, unas láminas de queso con el pelapapas. Bien, perfecto. Gracias. Siento que lo de la polenta está bueno. Con las verduras todavía estoy medio perdida, no sé en qué marinarla. La verdad, estoy un poco caos. Siento que lo de la polenta está bueno. Siento •